Uy, qué buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé. Es una cosa sobre la que no he reflexionado, pero según te escucho, lo que me sale es decirte que sí. Porque no deja de ser un filtro. Es un filtro que deshumaniza y tiende a convertirnos en cosas y no en personas. Al final, cuando tú eres una colección de fotografías, el mundo tiende a verte exactamente como eso y deja de esperarte a ti. Empieza a esperar tu siguiente producto, tu siguiente foto. Me va a dar para otro guión esto. Está muy bien. Y al final el resultado es ese. Al final el resultado es que te vas anestesiando, dejas de ponerte en el lugar del otro, empieza a darte igual como se pueda sentir y perdemos poder empatía. Es decir, perdemos la cualidad, perdemos empatía. Bueno, en feedback, todos los elementos que componen el espacio son importantes, tal como has explicado, que he podido leer en otras entrevistas. ¿Cómo has configurado este universo? Bueno, es que para mí el lugar donde sucede la acción es el sexto personaje de la película, de los principales, evidentemente. Tiene muchísima personalidad, tiene una estructura como si fuese una persona y sobre todo, que es lo más importante, tiene un arco de transformación como los propios personajes. Esto viene de cuando me siento a escribir la última versión del borrador, del guión, llega un punto en el que necesitaba comprender dónde se desarrollaba la acción y necesitaba tener siempre una referencia espacial de dónde estaba cada personaje y lo que estaba haciendo, calcular tiempos de desplazamientos, darle una especie de coherencia interna a prueba de bombas y para poder hacerlo levanté un primer 3D muy básico de cómo me imaginaba ese espacio y según iba escribiendo lo iba modificando. Entonces, al final nacieron a la vez y yo creo que por eso el resultado es que tanto la acción como el espacio están tan simbiosis y van tan de la mano. Y es, bueno, en fin, el espacio hace que la acción funcione y la acción hace que el espacio lo veas como un personaje más. Hablabas del estudio y de hecho como si fuese una rueda de haustes. Sí. ¿Has querido que lo comparabas? Sí, porque esa es una pedazo de licencia que nos tomamos, lo de hacer un lugar para el sonido de planta circular, que tiene por un lado una motivación formal, que es que cuando tú no tienes esquinas te pierdes más en el espacio y a mí conseguir lograr esa confusión en el espectador me venía muy bien para generar tensión y para generar intriga. También es la idea de no intentar aburrir al espectador viendo siempre la misma pared y siempre la misma esquina, poder modificar de una manera natural y orgánica, sin artificios, el lugar donde estaba desarrollándose la acción. Y sí, después desde un punto de vista más emocional o metafórico, al final es una rueda, ¿no? Por ejemplo, es una de las representaciones del infinito y por muchas vueltas que da Jarvis, por mucho que intenta salir, por mucho que intenta librarse, siempre acaban en el mismo punto. Bueno, otro de los elementos clave quizá es el sonido, ¿no? Tanto los espacios insonorizados como la voz a través de la radio. ¿Cómo has concebido también este elemento? Pues es que el trabajo del sonido en feedback yo creo que es especialmente singular y especial... O sea, creo que no es fácil encontrar películas con tanto trabajo en el sonido. Para mí, hacer el sonido de esta película fue el segundo rodaje de feedback. Le dediqué el mismo tiempo y le dediqué la misma energía, pasión y ganas. Y además tuve una suerte enorme con el equipo que hizo el sonido. Yo sabía que en el sonido había otra película y lo sabía desde el guión. Nos iba a contar un montón de cosas, iba a narrar un montón de cosas y sobre todo iba a ser un apoyo esencial a nivel emocional. Y es eso, o sea, no solamente es lo que suena, es también lo que no suena. El contraste entre lo que oyes y el silencio, el dotar a cada habitación de una estética sonora propia, a veces parece muy obvio, ¿no? Pero haces cine, tienes siete localizaciones, cada una tiene una estética y está funcionando a nivel perceptivo y cognitivo en el espectador de una forma muy precisa y todas suenan igual. ¿Por qué? O sea, el sonido no es el hermano pequeño de la imagen en el cine. El sonido a veces tiene mucho más poder que la imagen. ¿Por qué has decidido tratar temas como el Brexit o el abuso de poder? Porque yo creo que cualquier obra de la industria cultural se vuelve mucho más interesante y relevante cuando exija de su tiempo y refleja la realidad sociopolítico-económica del momento en que se crea. Y además a un nivel como el que está en feedback, que es a nivel de conversación de cafetería. Es decir, aquí no se trata de hacer tesis ni se trata de explicar absolutamente nada, que eso es una cosa que además como espectador me irrita especialmente. Pero que una obra no tenga la capacidad de dialogar contigo como lo haces con el camarero mientras te tomas el café por la mañana, creo que te pierdes algo. Entonces, para mí era muy importante anclarlo a este momento porque me daba una verosimilitud con los personajes y con lo que ellos estaban viviendo que no hubiese conseguido de otra manera. ¿Qué importancia tiene la masculinidad en esta historia? Bueno, hay una manera de ver feedback que es precisamente la de cuatro tíos peleando por ver cuál es el alfa. Es una manera de verlo, es así de claro. Eso es una cosa que está a la orden del día. Es decir, si tú estás en el mundo y trabajas y sobre todo si tienes un trabajo que te lleva a muchos sitios distintos y conoces a mucha gente, eso te lo vas a encontrar prácticamente en cualquier reunión. Eso es así, es así. Entonces empezar a mirar hacia otro lado y pensar que estas cosas no van contigo es una vez más absurdo y ridículo. Para mí eso está mejor, sobre todo está muy bien contado en la primera secuencia. En la secuencia que abre la película en el despacho del jefe y ves a estos tres individuos y lo que hacen y cómo se comporta cada uno y cómo se posiciona cada uno y ahí ves a tres tipos de masculinidad, o sea, tres formas de entenderte como hombre y las conclusiones que has sacado y cómo influyen en tu forma de comportarte con los demás. Has dicho que te interesaban los personajes que toman malas decisiones. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque es un material dramático de primera. Luego necesitas un gran actor y yo he tenido muchísima suerte porque todo el elenco es fantástico, pero es algo con lo que ellos hacen un gran trabajo después. Es decir, el personaje que nunca se equivoca y que siempre tiene razón puede estar estupendo para la comedia, pero para todo lo demás es mejor que de vez en cuando me da la pata. De todas maneras, al margen de los personajes, es decir, las malas elecciones, los errores, es que todo eso es de lo que aprendemos. Es que de los aciertos, quiero decir, cuando aciertas te repites y cuando te equivocas, si tienes suficiente apertura mental, aprendes una lección. Entonces, por esas dos razones, creo que los personajes que la cagan son muchísimo más interesantes. ¿Cómo has tratado el tema de la posverdad en la película? Pues, de una manera, feedback va sobre eso. Fíjate que hay una cosa que lo resume muy bien, que es la deliberada ausencia de flashbacks. Todo lo que pasa en el pasado, siete o ocho años atrás, de la noche en la que sucede feedback, y que es la razón que pone a esos cinco personajes en esa habitación esa noche, solamente lo conoces a través de su relato. Y viendo cómo lo relatan, te da una idea de cómo filtramos y, sobre todo, de cómo mezclamos emoción y hecho, que lo hacemos constantemente, y no tiene nada de malo, además, para contar las historias. ¿Cómo crees que va a reaccionar el público a las situaciones más violentas? ¿Crees que quizá estamos un poco más curados de espantos, de alguna manera, de violencia? Bueno, a ver, sí, estamos anestesiados, es decir, y ya, o sea, yo no, o sea, los videojuegos no son lo mío, pero por lo que veo, o sea, el cine me parece una cosa como, o sea, me parece todo Disney, sinceramente. Feedback es, o sea, no lo voy a discutir, feedback es bruta, no es gráfica, o sea, es cierto que no es gráfica, no hay una exposición, no es un torture porn ni cosas de estas, pero sí que es contundente y sí que es muy visceral. Y yo comprendo reacciones más, bueno, más de que te colocan en un momento un poco complicado, porque es que nuestros personajes lo necesitan para avanzar. Al final, si no hay ese riesgo inminente, si no hay ese todo está en juego, incluso la integridad física, no hay historia. Bueno, y por último, ¿crees que es posible que hoy en día cada vez más la gente se tome la justicia por su mano ante situaciones de abuso de poder? No, yo creo que no, yo creo que ahí estamos en un terreno especialmente metafórico, ¿no? Hablo de las obras de ficción a las que puede pertenecer Feedback. Yo creo que en general confiamos en que la justicia funciona, y lo comentaba antes, lo que sí que es necesario y siempre lo vamos a demandar, y además debemos, es que cuando no funciona, pidamos que se restablezca la justicia. Eso sí.